Atención, a cámara de llamada, a cámara de llamada, 100 metros, un 16 masculino series, Landaya, Guido, Talavera, Pablo, Pereira, José, González, Nahuel, de Monari, Axel, Carvalho, Marcelo, Lucas, Pereira, de San José y Dávalos, Bermejo, Benajo, 100 llanos, sus 16 varones para la serie y también en 100 mujeres, Genin, Aldana, Müller, Luciana, Grismado, Ramona, Bacher, Carolina, Bordón, Belén, Domínguez, Fabiana, Linder, Andrea, Jochak, Dionila, las nombradas, por favor, a cámara de llamada. ¡Gracias!